Un verdadero amor, un verdadero amor es cuando en verdad se ama, no existen días, no existen noches, no existen las distancias, ni tampoco los pretextos, solo existe tiempo, tiempo de amar y cuidar lo que ya tenemos, cuando en verdad se ama estás dispuesto a sufrir, pues arriesgarte fue algo que ya pensaste y decidiste tener que hacerlo, el amar cuando es sincero vive en un solo pensamiento y vive en los adentros de tus almas que aun se aman, que hacen el amor a través de sus palabras, a través de ese gran espacio, a través de grandes sentimientos, que a pesar de uno tantos miedos puede más su amor que cientos de distancias, que bajo un mismo cielo miran la misma estrella, en lugares diferentes que quizá es allá donde cae el sol y la luna brilla, viven en quizá orillas diferentes, de un inmenso mar o una oscura noche, viven y hacen el amor tan solo al cerrar los ojos, viven quizá llorando por el solo hecho de estar tan lejos, que aunque la línea es muy delgada, es larga su distancia, y cuando ella mucho llora, él le suplica al viento, detén cada gota, no quiero que ella sufra, cuando el viento solo silva, y este solo sigue su camino, él le ama, y ella ahora espera que los días pasen, y él los cuenta, el día llegará, él le dice, con alegría, en su triste pecho, y ella tristemente le responde, que ese día aún, está muy lejos, tu poeta enamorado, García para ti, García para mí, cuando en verdad se ama, existe el verdadero amor, sin importar distancias, sin importar absolutamente nada.